Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio más Espero que estéis preparados para lo que se viene hoy, porque ya os digo que viene intriga, emoción y probablemente llantos Así que gente, deja tu like y suscríbete si te está molando la serie Nosotros vamos a por ello, let's go Vamos a ver si ganas el episodio y vamos a empezar tremendo porque encima me... Es que lo temo como un nublado este combate, eh, cuidadito Let's go, llegó el momento, Liam, me llamaste mucho la atención en la escuela de entrenadores Ahora sí gente, por favor tengo puesto a el Skiplom el primero, eh, veremos a ver qué pasa Me da miedito este combate Pues por esta mucha atención al magnífico equipo Pokémon del Capitán Leia Let's go Capitán Leia te desafía Esto no está randomizado, por lo que sea Vanilluse La madre que me parió Vale Buah, qué mal Buah, qué mal Tiene presión Buah, qué mal Me la juego a atacar una vez Un venenito así tontorrón O un crítico O ninguna de las dos cosas Tiene persecución Se viene el cambio ahora, eh Se viene el cambio ahora mismo Oh, no ha hecho persecución ¡Ah, qué miedo! Placaje Bien Bien, bien Ascuas Agarra rápida Probablemente yo creo que atacaría antes igual No es tanto, eh No le quito tanto Ah, pues no Ataca antes que yo, eh Cuidado con eso Cuidado con eso Creo que no lo mato de otro Así que voy a probar ataque furia Uy, ¿por qué no he hecho batido? Diría que no me mata de otro, eh Pero bueno A ver un crítiquín aquí, tontorrón O que dé cinco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señora! ¡Sí, sí! Fulta la subida a nivel 11 Y al 12 Quiere emprender antiaéreo Casi que prefiero doble ataque ahora mismo No, ahora no Ampharos Joder Ampharos No me mola, no me mola esto, eh Ampharos Tenía que ser Una tercera evolución del primer Pokémon Y una otra tercera evolución del segundo Pokémon Y yo tengo un puñetero Joltik Ya me cuentas Danza Pluma bajaba dos el ataque Mucho Por si acaso es atacante físico Que no lo sabemos Bien Bien Vale, lo vamos a Lo vamos a desactivar por completo Por lo menos el placaje No sé si tendrá algo más Pero ya esto no me preocupa tanto De hecho, lo voy a hacer una vez más A menos seis está Muy bien Ahora le voy a meter un esfuerzo tontorrón Vamos a equilibrar vidas Y ya está Es que contra los físicos Cuidado Joltik Contra los físicos, eh Tampoco es que yo le quite muchísimo Pero bueno Vale, bien, bien, bien Está ya Está ganado Menos mal que no tiene Que tiene ataques de mierda, eh Llegan a tener algunos ataques medio potentes Y estamos Fucked Tampoco es que yo le quite muchísimo Y ya está No se puede hacer un esfuerzo tontorrón Y ya está No se puede hacer un esfuerzo tontorrón Podría probar a cambiar Pero lo voy a dejar así A lo mejor pata de tropical le quita algo más No creo, ¿no? Parecido Parecido pero sin bajar el ataque Porque ya estaba bajado hasta el mínimo ¡Buen hecho! ¡Aertyoan! ¡Ay! No lo he matado ¡Pero qué bien, eh! Muy útil, muy útil este combate El danza pluma Si tiene algo físico Le destrozas No puedo hacer nada ¡Vamos! ¡Vamos! Al 13 Calma Calma, que es que tengo la prueba Muy bien, te has saltado con la victoria Has ganado 1200 Madre mía Eres un entrenador o debería decir Sois un equipo muy interesante Lo sé La prueba, eh La prueba La prueba es lo que me mosquea de todo, yo creo Aunque bueno Lo mejor de Todo esto Es que voy a poder atrapar algún Pokémon nuevo Y utilizaremos ese Pokémon para Voy a atravesar por aquí Hay una Pokébola ahí, pero Luego voy Luego en ruta 2 Podremos atrapar algún Más de uno Estaría muy bien, eh Estaría muy bien Por lo menos para tener el equipo entero Que es que ya Yo ya necesito el equipo entero, eh Motumba Por favor, podéis dejadme en paz Que quiero vivir Quiero vivir Bueno Me dirijo a la cueva A sotobosque, sí De hecho En la cueva sotobosque A lo mejor puedo atrapar Lo que no sé Es que si a lo mejor puedo atrapar Al acabar El La prueba No lo sé Bueno Es que no me dejan en paz Es que no me dejan vivir Pero bueno Esto es para darme la montura ¿No? Diría que sí ¿Ah, no? Se ve que todavía, ¿no? Pensé que me lo daban Aquí, en este punto, eh Concretamente Ruta 2 Ruta 2 Gente, se viene Ahora sí Ese es alguien especial Mierda, quería verlo Pero el primer punto De la ruta 2 es un Explode Bueno Bueno Tercera evolución Tercera evolución Vamos a decir Que nos vale, ¿no? Vale, venga, va Bueno Si no le quito nada Ah, ok Ok Ok, que tiene voto fuego Que tiene voto fuego Ah, ok Pues lo que tú digas Ja, 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 ja Vamos a probar a ver el ataque especial A ver Me quita algo más Pura floral Para dobles Eso puede venir bien Pico taladro Eso lo tendría que tener este ¿No? El pico taladro Pero Muy buen ataque Atacón, de hecho Buah, lo malo es que No tengo más, ¿eh? O sea Lo que tengo Es lo que hay O sea Pico taladro Bien, gracias Pico taladro Destroza Joltik Super, 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 super ¡Super! Por favor, explode Por favor, explode No Vale Perfecto Así sí Así sí Por favor, explode Por favor Por favor, por favor ¿Me quita? Vale No sé si voy a ser más rápido Así que voy a probar No lo sé Sigo sin saberlo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Joder ¡No, hombre! Bien Parece que estoy Joder Me quedan dos supers ¡No! La última super Por favor Por favor, explode ¡No! Lo voy a seguir intentando Ocho pokeballs me quedan No puedo creerme esto, eh No puedo creerme esto El primero que me sale De tercera evolución Y me está costando esto ¡La salud! Me está quitando Voy a os ¡Que se deje de activar La garra rápida! Es que así no puedo ver Si soy más rápido ¿No? Es necesario Vale Soy más rápido Venga, va Por favor ¡No! Tengo que hacer batido Voy y lo quemo En la primera Ascua ¡No me lo puedo creer! Me la voy a jugar Me la voy a jugar Podría morir Pichi Pero me la voy a jugar Quemado y a un PS ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡La madre que me parió! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo Quiero ponerle emote ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué le estoy mirando? Quería mirar comentarios ¡Uf! Eh... Lo voy a llamar Perdón, perdón Que ha sido la tensión Eh... De miembros, ¿eh? ¡Vector! El siguiente El siguiente de comentario De soy Vector, ¿eh? ¡Vector! ¡Say Vector! O sea, como Que lo digas Ahí está ¡Uf! ¡Qué bien! A ver qué era A ver qué era Era un legendario No me lo puedo creer, ¿eh? Lo que ha pasado ahora Por cierto Eh... Me he pasado de nivel Es que no me acuerdo Si era 14 o era 15 Este está el 15 ahora mismo Y puedo subir ¿Hasta cuál? Hasta el 15 Vale, no puedo utilizar A Frigo más Eh... No puedo, ¿eh? Ah, vale Que le he dado Le he dado click Sin querer al escritor Y no he podido moverme Vale, ahora sí ¡Uf! No hemos mirado explode, ¿eh? Ahora lo miramos Primero curamos Y tranquilamente Dios mío La madre que me parió La captura más In extremis Que he hecho En muchísimo tiempo, ¿eh? Es que Si no lo hubiera atrapado Podía haberme matado A Pidgey Y él encima morirse O sea Era... Había apostado A todo o nada O sea A una muerte Y quedarme sin el Pokémon salvaje O a sobrevivir Y quedarme con él ¡Qué locura! A ver A ver Explode A nivel 10 Me viene bien al 10 La verdad Tiene trampa venenosa Cura floral Trampa venenosa Falla siempre ¿Por qué? ¿Qué? Ah, porque afecta ya envenenados Claro Pico taladro Y boto fuego, ¿eh? Y luego cura floral Ok Joder Joder Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro Pero bueno Tenemos Una tercera evolución Y tiene cromolente Que es Potencia los movimientos Que no son muy eficaces Ok ¿Cuánto sube? Cromolento Cromolente Perdón He puesto lento Cromolente Dobla el daño Producido por movimientos Pocos efectivos Contra Pokémon Del tipo oponente Ok Ok No está mal Es una muy buena habilidad Para tenerlo En una tercera evolución Está bien O sea, tampoco es espectacular Tampoco es la mejor habilidad Que he visto Pero bueno Hace que sea más Ay, no Sí, ya he curado Que sea más Esto Estable No Más regular El Pokémon Que vale un poco Para todo Pokéball Dame Ay, no me he puesto el dinero Se me ha olvidado Si ya sabía yo Que se me iba a olvidar Dame Ahí va Podría haber comprado Diez antes No Soy tontísimo Por si acaso Me hacen falta Unos repelentes Que daño No van a hacer Uf Madre mía Todavía sigo ahí Con el pecho Un poco Por favor Por favor Que podamos atrapar Otro Y completamos El time Esta no la puedo evitar Hola amiga Estás haciendo el recorrido Insular ¿Verdad? Pues a ver si puedes Superar esta prueba Va, tira todo Una modelo Como yo Pues vamos a ver Ah Experto en un Breon Y era una modelo Estas cositas Que pasan ¿No? Stanley Ay, no me he fijado Como hablamos de ataque Y ataque especial Mucho más ataque físico Digo, si estamos igual Pues veremos que ataque Pero ahora mismo Pico taladro es la obvia Es que Ya aunque mate Ya tengo que ir a curar Que toca huevos Bueno Veneno Veneno y mal de ojo Tú eres un puto ¿Eh? Tú eres mala gente Tiene Tiene Digo, digo Espero que no tenga más Más ataques Digo más ataques Más Pokémon Hasta luego Hasta luego Muy bien Muy bien Vector quiere aprender Trapicheo Eso es lo de cambiar el objeto Como truco A ver A ver ahora mismo Teniendo en cuenta Que tal A lo mejor Tienen por ahí algún objeto Y hacemos Uy Si lo puedo hacer yo Sin objeto Perfecto Vale ¿Qué tenemos por delante ahora? Es que claro Esta lucha ¿No? Tiene pinta Joder Es que Gente Necesito Necesito luchar Con Vector Todo el rato ¿Sabéis? Porque Por nivel No puedo utilizar A otro Si no quiero Que se pase Entonces tengo que utilizarlo Cien por cien No hay otra No hay otra Voy justísimo de nivel Y mucho menos O sea Lo de utilizar a Pidgey De Lo menos probable O sea Si puedo Que sea totalmente Emergencia pura y dura Nada de utilizarlo Por utilizarlo Tengo que Guardarlo hasta Hasta el cajuna Claro que Estamos siguiendo esta norma Como lo de los líderes de gimnasio Pero claro Ah pues no Lucha Pero claro No son líderes de gimnasio Por mucho que lo parezca A luchar Avante a toda la máquina Que es un marinero Oh Es un niño Y era un niño No exactamente igual Pero Bueno Llevo un bate Stunfis Stunfis Da igual que no sea muy eficaz Es Es neutro Incima tiene giga drenado El cabrón Vector Ojalá un ataque de normal La verdad Porque está Porque está regular 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 Doce Un momento Aquí puedo Utilizar el batido Como en los juegos anteriores Porque le quito vida A Pidgey Y así no lo utilizo A ver Curar No 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 es con curar Con cosas Pues fíjate Era perfecto eso Batidito Bajo a frigo Así no lo utilizo Curo a los demás Oh Un terreno Parece que quiere que lo sigas hasta el huerto de vallas No me acordaba de nada Esto Hombre No me jodas Bueno Que quieren robar vallas No Básicamente Que por favor No puedo evitar combates De ningún tipo Tú que mira Pringada Vete a casita con la bandita Que no me rayes Todo el mundo pasa de ellos Qué locura Qué locura No es doble No Sí Joder El team es cool Va a haber que apuntarse ¿Dónde hay que Del mise Joder Qué lástima Joder Qué lástima Era perfecto Era perfecto El otro Doble ataque Bien Bien Joder No Un destructor De mierda Me va a obligar A cambiar Digo Ahora como cambia De ataque Estoy jodido Pero bien Jolton Bien La han matado ¿No? Bueno no Sé yo No me lo puedo creer Ah Me han curado Acabáramos Me han curado Qué tonto Qué tonto La experiencia Es una locura Nivel 13 Para Vector Jolton Y quiere aprender Puño Sombra A ver Por tipo No nos va mal Le voy a quitar Voz cautivadora Porque si aprende Algo de normal Será de hada De momento Vaya cuadro Mis pokémon Y mi orgullo Por los suelos Aquí hay mucho nivel Tú que desayunas ¿Ya está? Gracias Nada de luchar Contra los dos Que Nah Tú y Egipto Le habéis dado Una buena somanta A esos mentecatos Gracias 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 Tenía uno Que podía utilizar Vallas ¿No? Creo Creo que era Ertivan ¿No? Pero claro ¿Cuántas vallas Me ha dado? Si me ha dado una Paso Me ha dado una Pues Vamos a esperar Entonces Que ya están Al mismo nivel Que los otros Vector Vector Digo Está al mismo nivel Que los otros Tres O sea Los otros Dos Más bien Una cidra Sería Logot ¿No? Tres Kaki Vale No sé Si vamos A cambiar De ruta Ahora Parece que sí Sería increíble No Que hija De satán Que hija De satán Es una niña Porque experta En silvio Porque todas ¿Qué? Yeah Winrypede Va Bien Bien Perfecto Digo Ojo Quería matarlo De una Perfecto Bien 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 Vector Para de Llevarte Experiencia Oh no Y lo celebra Vale Vale Esto sigue siendo La ruta 2 ¿No? 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 Está pasando No entiendo No entiendo Nada No entiendo Todos los legendarios A ver A ver A ver ¿Qué sale ahora? Ah Ahora un Makuita No me va a salir Un Caterpie Aunque realmente No quiero a Caterpie Quiero a Metapod Pero que si tengo Otra tercera evolución ¿Puedo? Parte del plan Hostia No me enfrentaré ahora A Tilo Déjame curar primero No seas perro ¿Cómo lo llevas? Mutumba ¿Qué tal están tus Pokémon? ¿Te parece bien Si nos pasamos Por el centro Pokémon? Sí, sí, sí Vamos, vamos Así que la cueva Es autobosco Por lo visto Tiene algún tipo De conexión Bueno La prueba Es que el Pokémon Dominante Tiene revivir Bueno, dinero ¿Sabes lo que hace Un revivir? Cura a un Pokémon Que se ha debilitado En combate Es que pienso En el dominante Y yo ya no sé Ni qué pensar Vale Cúrame Vale No parece que luchemos Contra Tilo Contra el de Tilo Va después La cueva Todo Tu bosque A ver Que dominante No sale Vale Lo primero de todo Aquí hay vallas Vaya Tania Antes de ir Antes de ir Antes de ir contra El dominante A Ertivan Hay que ponerle Una valla La que sea Pero una Probablemente Aranja No sé No sé si se puede Atrapar A ver Cueva Sotobosque Una vez Completada La prueba Vale Vale Primero no Hay que completar La prueba Así que Hoy no tendremos El equipo completo Seguro Lástima Molaba Voy a poner A Voy a ir Justísimo De nivel Por favor Que el que atrape Después sea bueno En la cueva Sotobosque Estoy lista Vamos a empezarla Vamos a hacerla Voy de límite De tiempo justo Pero da igual Quiero ir al dominante Me apetece mucho No sé si salían Pokémon salvajes Sin más Yo creo que no O sea Ni se pueden atrapar Porque no salen A lo mejor Tu cometido Será atrapar A los Yungos Es que Claro Esos son Yungos Yo no voy a ver Yungos Solo viven Este Pokémon Tan feroces Aquí también Vale Sí Lo sé Vale Que comience De la primera prueba Vale Supongo que Lo operemos O algo No Un puñetero Jariyama Al 11 Al 11 Cuidado con esto Eh gente Gran ojo No le quito No le quito tanto Represalia El veneno El veneno El veneno Es god Lo malo Lo malo es No me curan En ningún momento No me acuerdo No Y hace chispazo No puede ser Acabamos de perder La primera vida Se estaba guardando Un chispazo No me lo puedo creer Encima a lo mejor Le hubiera matado Si no hubiera fallado Bueno Que mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente Y con esta decepción Va a haber que dejarlo aquí Gente Muchas gracias por acompañarme En este Video Aventura De la muerte Con la captura Con la muerte Gente Deja tu like Y nos vemos en el próximo Episodio Tan